Desempacar las series de impresoras HP LaserJet Pro MFP M125-A128 Rompa el sello con cinta y abra la caja. Dentro de la caja encontrará la información de instalación y los CD, así como documentos de soporte y resolución de problemas. Además, encontrará la bandeja de entrada, un cable doble de teléfono fax y un cable de alimentación. Extraiga la tapa superior de poliestireno y coloque la caja al lado. Mientras sostiene la caja con una mano, extraiga suavemente la impresora con la cubierta plástica. Retire el plástico de la impresora. Retire toda la cinta de la impresora. Para extraer los empaques dentro del área de acceso al carro, levante la cubierta superior y extienda la bandeja de salida. Extraiga el adhesivo de Energy Star del frente de la impresora. Levante la puerta de acceso al cartucho de tóner y extraiga el soporte de poliestireno. Extraiga el plástico naranja y el papel de envío. Termine de extraer el resto de las cintas de empaque y el plástico de protección sobre el panel de control. Cierre la puerta de acceso al cartucho de tóner y luego la cubierta superior. Tome la bandeja de entrada que había separado antes y extraigala del plástico. Retire la cinta en la guía del ancho de papel. Coloque la bandeja de entrada en la base, en el área de entrada de papel, y empújela hasta que escuche que se ajustó en su lugar. Extienda al máximo la bandeja de entrada. Conecte un extremo del cable de alimentación a la parte posterior de la impresora. Conecte el otro extremo del cable en un tomacorriente. HP recomienda usar un toma de pared para obtener un mejor rendimiento. Termine de desempacar. Encienda la impresora.